Hola, mi nombre es Ferela, tengo 18 años, no sé si te encuentre en este video, necesitaba desaguarme con alguien, nunca pensé que esto no podría haber pasado a nosotras, quiero que esta historia se acabe para siempre, a veces me siento muy culpable por todo lo que le pasó a ella, nunca quise verla en ese estado, todo sucedió en aquella noche que habíamos ido a un baile. ¿Hola? ¿Hola? ¿Vos? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Escuchame, te quería invitar hoy a un baile. Ah, bueno, bueno, me van a ir en el pleno. Va, el que le dan me invitaron unos amigos, me dijeron que lleve amigas. Ah, bueno, bueno, yo tengo una amiga y que esplende de una, vamos. Dale, ya la llamo mi hermano. Bueno, vamos, voy a un grupo y... Dale, cualquier cosa te mando a WhatsApp. Bueno, bueno. Nos vemos. Chao. ¿Cómo está hermanita? Bien Escuchame, te quiero Ahí puse la palabra Ah bueno Hoy hay un baile Ah sí, ¿dónde? En el club La quería llevar a A Gaby Bueno, te lo vas a dejar ¿Sí? Bueno Portase bien, ustedes ya saben Sí Hola chicas ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Bien Ya le pedí permiso Si te deja ahí Sí, ya saben, se porten bien Vos, cuidado ¿Sabes? Esa es la más grande ¿A qué hora se van? ¿A qué hora se van? Porque venga el remis Portase bien, ¿no? Chicas, venga el remis Vamos ¡Ay, está bonita! Ay, mamá, vayanse con las chicas Cuidame, la que era más chica, ¿no? Sí Bueno, la vamos a cuidar Bueno ¿Y a qué hora vuelven? ¿A qué hora me dijeron? No sé Porque no sabemos qué hacemos a usted ¿Y qué hora? Nos queda por tomar el remis ¿Quieres tener una licencia? No Bueno, nosotros sí Bueno, vamos Chao Portase bien, ¿no? Ya sabes Chao, mi hermana Chao Cualquier cosa te avisamos ¡Cuidamela! Nos juntamos con todas las amigas Y nos fuimos Yo siempre supe Que hubo Que había algo Una sensación Shara Dentro de mí Que no Que no sabía Cómo explicarlo Y fue lo que sucedió Preparate, bebé Porque hoy yo quiero Comer en duda Te lo hace muy bien No te beso en duda Trato tu Y la sprinche Va toda Mi abuelo Un abrazo ¡Esto lo va! 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 Ya se van Ojalá No se la va a caer Sin Guilaté ¡Este se va! ¡Aaah! ¡De notí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Buenos noches! ¡Mira! ¿Cómo te me hacía falta? ¡No, no la agajé! ¡Uy, qué orquíba! ¿Y qué vamos a hacer este cine? No sé, vamos a un lado. ¡Mirá, boluda! ¡Llama a la ambulancia! ¡No la toqué! ¡No la toqué! ¿Quién se da? ¿Hola? Sí. No puede ser. No, no puede ser. ¡Mi hermana! ¡No! ¡No! ¡No, mi hermana! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu hermana? No sé. ¿Cómo no sé? No sé. ¿Que no había salido con vos? Sí. ¿Pero qué le pasó? ¡Está muerta! ¡Me llamaron recién! ¿Quién? Pasó toda esta tragedia que me siento muy culpable por decirle a ellas que vayamos a ese baile. Nunca pensé. Toda la familia está destrozada. No sé qué pasará. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Quiero que estén conmigo. Ya las extraño demasiado. Me hacen tanta falta. No sé qué voy a hacer con ustedes. Me siento muy culpable. Quiero que estén conmigo de vuelta. Las extraño.